Vamos a responder todas sus preguntas e inquietudes. Hoy se revelan cositas súper polémicas. ¿Por qué estás tan delgado? Creo que llegó el momento de revelarles la verdad porque ya no hay cómo ocultar. Sí me he hecho la mano. ¿Cómo está tu cicatriz de la operación? Deja ver. Más o menos cinco meses está así. ¿Por qué eres celoso? Pues por una sencilla razón, carajo. ¿Por qué no haces más colaboraciones con otros influencers? Porque todos me caen mal. ¿Por qué nunca te has casado? Después te va a querer sacar mitad de todo de lo que yo tengo. ¿O no va a querer dar divorcio? Si pongo los cachos, vamos a ir a demanda. ¿Has estado con Elvia Magis? Esperemos que después de esto ella no tenga problemas con su actual pareja. Sí, he estado con Elvia. ¿Cuántos años tienes? Esta pregunta de aquí me han hecho en todos lados. Mucha huevada, carajo. Cada rato he pasado diciendo, ya voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir. Mi edad es... ¿Qué más, muchachos locos? Bienvenidos a un nuevo video. Y súper polémico. Hoy se revelan cositas, carajo. Esto es respondiendo preguntas de Instagram. Que ustedes mismos me dejaron. Y si tú no me sigues en Instagram, ¿qué esperas? Sígueme, arroba memito castro h. Ahí voy a estar haciendo dinámicas como estas más seguido. Y ojo, ojo, al final de este video hay un sorteo que quiero hacer junto a ustedes, las personas que me han estado apoyando. Así es que pendientes, sin nada más que decir, sin nada más que aburrirles. Acompáñenme en esta nueva aventura. Después del intro, empezamos con este video. ¡Suscríbete a So! ¡Uy! Dios, deja respirar. Probablemente después de esto me funen. ¡Ya! Vamos a empezar con las preguntas. Y pues, mi ñaña, que está detrás de cámaras producción, va a empezar leyendo las preguntas más interesantes para este video. La primera pregunta, producción. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Siguiente pregunta, mijina. ¿Cuántas novias has tenido? Saludos desde Otavalo. Saludos, mijitrina o mijitrín que haya hecho esa pregunta. Pues, dejen contar. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Los dedos de la mano me van a faltar, señores. No, echando solo broma. Eh, no he tenido ni una novia hasta el momento. Échate otra pregunta, mijitrina. ¿Cuándo vas a buscar una novia? Ya va siendo hora. ¿A ustedes por qué se les urge que yo busque una novia? Pero bueno, cuando llegue la indicada sería... Ustedes van a ser los primeros en enterarse si tengo novia. Porque ya saben que uno es un libro abierto ante ustedes. No hay nada secreto de mi vida que ustedes no sepan. Es más, ustedes creo que saben más de mi vida que yo mismo, la verdad. Corazoncito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, seguimos con las preguntas. Échate, échate. Ya estaba dando sueño ya. ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? Híjole, ya empezamos a subir de nivel, carajo, con las preguntas. Eso está interesante. Hace dos años. Y el culpable fue eso de ahí. El carro. Por eso quedó salado y todo, señores. Así es que la saladez sí existe. No lo hagan. Ya, échate otra pregunta, mi hijina. ¿Tu primera vez fue como lo imaginaste? No, no fue como lo imaginé. Yo tenía planificado un lugar súper chévere y todo eso, pero las ganas nos venció. Y ya, pues, en el carro nomás. Incómodo, la verdad. Muy incómodazo, diría. Pero, en fin, ya pasó. Así es que luego fui mejorando. ¡Hala, pelota, mi hijitrines! ¿Siguen aquí? Estuve buscando pulgas a mi kira, pero sigamos con las tapuchones. ¿Por qué nunca te has casado? ¡Ay, eso se responde fácilmente! Me da miedo casarme, ¿saben por qué, mi hijines? Después te va a querer sacar mitad de todo de lo que yo tengo eso. O no va a querer dar divorcio. Si pongo los cachos. Vamos a ir a demanda eso. Aquí me gusta aplicar mi súper frase que tengo. Espero que les sirva a ustedes también. Quien disfruta de su soledad, elige su mejor compañía. Y quien no puede estar solo, elige cualquier cosa por desesperación, carajo. Así es que, aquí me ven, mi hijines. Me gusta mi soledad. Yo solo tengo una peli con un marco. Yo solo tengo un goguito. Yo que... Es que soy padre soltero y eso también complica mucho, la verdad. Nadie quiere cuidar a esta lonca, Seria. Voy a darle una mochita a mi guagua. Espero que no haya comido popis. ¿Por qué ella come popis, carajo? Mientras respondía a las preguntas, ya me dio hambre. Lo ventajoso de vivir aquí en el campo. Tenemos frutitas silvestres por doquier. Estas son las famosísimas uvillas. Las amarillitas son las más ricas. Otra pregunta. ¿Fue la Nancy un vacile para ti? Este tema, yo la verdad, quería no tocarlo. Quería enterrarlo bajo tierra. Pero, en fin, necesito generar polémica. Necesito generar money. Nancy sí fue una buena amiga. Tal vez después. ¿Quién sabe, no? Never say never. Podría estar convirtiéndose en mi futura Warmi. Ella también nunca ha tenido novios. Yo también no he tenido novias. Los dos somos inexpertos, novatos. Podría resultar. Vamos, cocha. ¿Te has comido a Nancy? Qué bestia. Ustedes sí son bien morbosos. Pues vengo a revelar que sí. Sí nos comimos, carajo. Pero un rico chapingacho, un mote sucio, un mote pillo, un encebollado. La comida que preparábamos ahí mientras trabajábamos. Estamos yéndonos ahorita a Ragar, donde están las huagras. De ahí vamos a hacer pasar acá donde el señor Amico. O su huaico creo que se llama ese lugar. Siguiente tapu. Has estado con Elvia Maggi. Saludo desde Perú. Sé que ella ahora está felizmente casada o reunida. Tiene huagua. Creo que hay que revelar lo que pasó entre ella y yo. Esperemos que después de esto ella no tenga problemas con su actual pareja. Sí, he estado con Elvia, carajo. Pero no es lo que ustedes piensan. Eso fue para una colaboración, mis hitrienes. Tienen que entender. Nosotros nos dedicamos a las redes sociales, a crear contenido. Y pues obviamente tenía que haber una colaboración con ella porque es súper chévere. La considero una gran amiga, ahora una gran madre y espero que una gran esposa. No hubo nada entre ella y yo. Tal vez ya después cuando ella se divorcie de su actual pareja. Me anime a ser padrastro. Así que, nos vemos. ¿Cómo se va a ver que estamos pasando, ragas, pamba? Por los perros. Pero yo tengo una estrategia infalible para asustar a los perros que quieren venir a morder. La piedra invisible, nunca vaya. ¡Corre! ¡Corre! Ya estamos por llegar a nuestras guagras. Ahí están. One, two, three, four, five, six. Chuta. Tú yu yashka están esas guagras, güey. Por allá está viniendo mami. Piñashka, mami, chamo con loco. Tiene cara de brava. Pero no es brava. En los comentarios saben decir, tu mamá parece brava, enojada. No, no es así. Su apariencia es así. Pero en realidad es un amor de persona. Solo si hacemos enputar, ahí se enoja. Como todo, persona. Siguiente pregunta. ¿Te has enamorado alguien de tu colegio? Sí. Lamentablemente esa persona ahora ya es casada. No sé si tenga guagua, la verdad. Desconozco eso. Andé encamotadísimo de ella. Pero nunca me paró bola. Me dejó en la zona del amigo. Fui ensoneado. Pero eso sí. Después de que me convertí en influencer. Un hombre con plata, money, billuyo. Me escribió, carajo. Adivinen quién nos respondió esta vez. Yo. Así es, señores. Yo. Ya, ya, ya. Empezó a jugar. Un patazo que será. A ver qué va a ser. Va a mandar a visitar a San Pedro si da patazo. Estás loca. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver ya. Tanto que quieres ayudar. Saca, saca. Vamos a riaquito. A las guagras. Yo chucha, hijo de eso. Ella es un bulldog francés. Pero en el interior, en cambio, ella es un pastor alemán. Se siente un perro enorme que cuida su rebaño. Mientras desistaco a la vaca, vamos a responder la siguiente pregunta. La mejor locura que has hecho sin arrepentimiento. Es de haber viajado a un país donde yo no entendía nada, 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 porque todo estaba en inglés. Sobreviví una semana en Finlandia, en Polo Norte, a menos 21 grados, sin ropas térmicas. O sea, con la ropita normal y el ganchito que yo tengo para usar aquí. Imagínense eso. Todos andaban con sus ropas térmicas. Yo era el único shunshu que andaba con poncho. Así es que si a ti te gusta viajar, hazlo. Porque vida es una sola. Arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Lo volvería a hacer, claro que lo volvería a hacer, sin pensarlo dos veces. Calzón urmaco, carajo. Échate su siguiente tapo ahí. ¿Cuánto ganas? Esto no he revelado a nadie y hoy día ustedes lo van a saber. No les voy a decir la cifra exacta de cuánto gano, pero, cachen, todo lo que yo tengo, este es mi terreno. Todas esas vacas son mías, carajo. Mías, no de mi mami, ella solo los cuida. Para que se den una idea de cuánto gano y en una semana. No, es solo broma, mijines. Uno aquí humildemente gana lo básico, la verdad. Que las redes sociales ya no dan para más. ¿Por qué creen que la mayoría de los influencers ahora se dedican a la música? Se creen artistas. Full lleno de autotune, obviamente. Yo también aproximadamente voy a sacar mi primer sencillo, mijines. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vea, 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 pero vea. Verán, verán cómo le gusta jugar con la soga. Aunque esté cansado, no se rinde la loca. ¿Por qué dejaste de ser como eras en tu pueblo? Ahora te agrandaste. Mmm, agrandaste. En tamaño será. ¡Hosco, hosco, pinche vaca! No me pueden comparar a mi yo del pasado de hace tres años cuando empecé a hacer contenido con el que soy ahora. Hace tres años recién estaba empezando en este mundo de las redes sociales. Obviamente iba a ser una persona tímida, callada. Ya en este lapso de tiempo que llevo en las redes, ya como que se ha acostumbrado a desenvolverse, a no tenerle miedo a la cámara, a hablar más huevadas ya, como siempre hago. Tal vez ustedes piensan de que me agrandé porque dejé de hacer contenidos tan seguidos del campo. ¿Por qué motivo ya dejé de hacer ese contenido seguido? No es que lo dejé de hacer completamente, es porque ya se hizo ese contenido. Volver a repetir ese mismo contenido ya no es chévere. Ustedes también se aburrirían. Y aparte de eso, lamentablemente, la mayoría de mi familia, pinche familia, de los que salían antes en los videos trabajando en el campo, se fueron a las Unites. Migraron por buscar un sueño americano. Ha ido desapareciendo poco a poco lo de trabajar en campo, la verdad. Sigo siendo la misma persona de antes. Y creo que todos, o sea, vamos superándonos, no vamos a quedarnos así. Gracias, producción, por esas palabras. Ahora ya ven, ya no uso botas, uso puro zapatos chiquitos. Nike. Marca Nike, pero de los piratas. ¿Pero quién va a usar botas en este tremendo calor? Ahorita estamos en verano, en invierno cualquiera. Ay, cómo está aquí chariendo vaca. Qué bestia, ve. Los comentarios negativos que dan son personas así. I love you, haters. Next question. ¿Te realizaste reducción de estómago? ¿Por qué, amigo? Estás como yo. Saludos. Esa es otra de las preguntas que muchas, muchas personas hacen. Tanto en los comentarios de los videos que subo, en los TikToks, en los lives que hago. Yo, asumen que yo me hice la manga gástrica, la liposucción, la bichectomía, no sé, tantas de esas cosas. No me he hecho nada de eso, de lo que ustedes dicen. Yo tuve una cirugía muy complicada, en el cual casi guañone. Es más, hice un video explicativo, que lamentablemente ya no sé yo, porque el YouTube me censuró. Es que mostré muy explícitamente todo. Mi problema fue de las piedritas en la vesícula. Una de esas piedritas se metió en mi conducto y tuvieron que abrirme. Me abrieron como a chancho. Eso les expliqué en el video, la verdad. Y la gente no entiende. Finalmente, logramos hacer pasar las guagras. Ya está en el otro terrenito. Obviamente yo ya no voy a bajar, porque ya de ahí es lo más fácil. Solo ir a sacar las vaquitas, porque agua todavía viene andando. Como estoy sudando, loco. Como tapa de olla, carajo. Ya. Ahora sí, respondiendo a esa pregunta, después de tener esa cirugía tan complicada, el doctor me mandó por dos meses a hacer dieta líquida. ¿En qué consiste la dieta líquida? En comer solo como caldito, ya. Yo literalmente pasé dos meses comiendo caldito de gallina runa. Desayunaba caldito de gallina runa. Almorzaba caldito de gallina runa. Merendaba caldito de gallina runa. En dos meses quedé así como estoy, señores. Tu yuyashka. Solo pellejo y hueso. ¿Por qué estás tan delgado? Bueno, creo que esa pregunta ya respondí de antes. Pero voy a complementar otra cosa. Sé que me veo, parece, demacrado, como dice la mayoría de las personas. Y yo sintiéndome en mi prime. Ahora me cuido de mi alimentación. Tomo dos litros de agua. Estoy haciendo ejercicio también, mijines. Ando trotando. Todas las mañanas 10 kilómetros. Ahora estoy más lleno de energías. Tengo más fuerza. Siento que puedo conquistar el mundo si quiero, carajo. Next tapu. ¿Cómo está tu cicatriz de la operación? Deja ver. Para los que sean sensibles, por favor, tápense sus ojitos. Mi cicatriz, después de más o menos cinco meses, está así. Ponga música de tensión. Voy alzando poco a poco la camiseta. Haciendo un bailecito. Producción azul a mi cicatriz. Es ahí donde me hicieron la cesárea. Esto que está aquí parece llaga. No es llaga y ashka. Es una cremita que estoy usando para que la cicatriz no quede tan notorio. ¿Este creen que va a ser una cicatriz de haber hecho la manga gástrica, la liposucción que ustedes asumen? ¿Creen que tuviera estas lonjitas de aquí si hubiera hecho esa cirugía? No, ¿verdad? ¿Por qué eres celoso? Pues por una sencilla razón. Porque yo crié a mis dos ñañas. Yo les alimento. Yo las hice crecer. Así es que toca ser celosos. No, haciendo solo broma nomás. Para entrar en detalles de este tema, tengo que hablarles de los contenidos que crea cada influencer. Como reflexiones. Todo es con guiones. Es como más o menos la rosa de Guadalupe, pero versión ecuatoriana. También hay sketch. Hay contenidos como parodias. Hay contenidos como blogs. A los que yo me dedico, obviamente. Metiendo el humor, comédicos. Chistes, sarcasmos. Y hay otro tipo de contenido que son las famosas bromas. En la mayoría, el 99.9999% son falsas. Por no llegar al 100, la verdad. Todo es actuado. No es nada real. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es por la pregunta que me hicieron de que si soy celoso. La mayoría empezó a asumir que soy celoso porque Quique hizo un video con Sandra y intentó llevar a mi ñaña a Quito. Y ahí yo tenía que actuar como celoso. Pero no es nada cierto. Y si ustedes siguen dudando de eso, a continuación les dejo el detrás de cámara de cómo fue esa grabación. Editor, pongo la escena. Me dijo que nunca había conocido Quito y que quisiera conocer Quito. Algunas partes que hay súper chéveres de allá. El centro, o sea, la mitad del mundo, el centro histórico. Pero si yo ya te llevo la mitad del mundo. Mentira, mentira. Mentira, yo ya te llevé para allá. No, conozco. Ahí digas como que no, que nunca iba. Ay, ya, 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 dale. Sandra, luego te vas a arrepentir tú mismo. Toda tu vida. Sí, pero ya enojate mal. Ya púntate. No, te dije que no. Y tú ahorita dile como que, ah, si no quieres, yo me voy con él. Y ándate con él para allá, para que el mimito vaya atrás como a quererle pegar algo, no sé. No, ya enojate más ya. Ya más, eh. Sí, sí, ahorita, eso está bien. Oye, disculpa, ¿verdad, mi hijito, no es actuación? No. Sí, sí, está bien. Ahí mismo, ahí mismo, vamos. Dile, eso, eso, como que, hagamos así, no quiero, yo me voy con él. Si ustedes no quieren, yo me voy. Y lejalo, yo creo que la mamá debería decir como que, ah, haz lo que quieras. Cosa de que, cosa de que, cosa de que tú te enojes y como que, pero mamá, ¿cómo le vas a dejar? Ahorita tú te acercas y decís, bueno, mamá, bendición, yo me voy a si ustedes no quieran. Y decís, bueno, haga lo que quiera, mi hijito. Dices eso. Oh. Yo no voy, yo sí puedo tomar mis decisiones. Yo sí puedo. No, es que, ¿qué hacemos? A través de los de que le dices, de que le dices a tu papá. Debe, todo, no va. Mami, buraquito. Déjame. Acércate, acércate, acércate. Tú estás muy nerviosa, tú estás muy nerviosa. Quería pedirle un beso para irme aquí todo. Claro, como que te quiere pegar. 3, 2, 1, acción. Pero ahorita recién le va a decir. 3, 2, 1. Ahorita está como que haciéndolo. Ya, dale, dale. Acción. Ya, ya, actúa, actúa. Actúa, actúa. Actúa. Y te está como que así mismo golpeando como estaba. Y ella le dice. Golpea como... Golpea y después golpeas con... No, no. Con soga golpeas, ¿ya? No, 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 yo, ñaño. Dale, dale, ya, dale. Ya. Listo. Acción. Estaca. Sigue estacando. Estás estacando. Estacando y luego de una haces eso, mami. Pega con soga nomás. Para videos. Ahí mismo. Acción. Ya te está desobedeciendo. Mami, sí vas a pegar. Está bien, pero creo que todos están riéndose mucho. No se rían, no se rían ahí mismo, ahí mismo. No pegues, no. Se nota re falso. Sí, muy falso. No ríen. No se rían. Ahí vamos, tres. No se rían, ponte acá, mami. Que ponga la cara de brava, sino que se nota como que se va a reír. Tres, dos, ahí mismo. Ahí mismo, Mateo. Acción. Ustedes vean y comprueben de que todo fue planificado, organizado. Así que no se crean. Lo que ven en internet, la mayoría es actuación. Ahorita que lo pienso bien, la verdad, si fuera celoso, imagínense. A mis ñañas no le sacaría a ningún lado. Cuando hay fiestas, yo mismo le saco para que bailen, para que vacilen. Y no me va a dejar mentir producción que está detrás de cámara. Confirma. Confirmado. Ya ven. ¿Eres machista con tus hermanas? Sí, soy full machista. Me gusta machaterra a mis ñañas. Me gusta someterlas. Así me gustaría decir, pero no, vijenes. Ellas me someten a mí. Esa pregunta también ya sé por qué me hacen. Es por el contenido que hice con el barrilete. De uno de qué se siente con Georgina. Ese también era un contenido actuado, obviamente. Donde ya todo estaba preparado. Tienen que entender, es una colaboración. Ese tipo de contenido que hace, así como que cizañoso. ¿Por qué no haces más colaboraciones con otros influencers? Para eso hay una sencilla respuesta. Porque todos me caen mal y punto. No, haciendo solo broma nomás. Porque no ha habido la oportunidad debido a que los otros influencers viven lejos de donde yo vivo. Por el norte, están llegados algunos por el sur del país. Y yo estoy por el centro. Siguiente pregunta. ¿Por qué eres muy tacaño? Esa pregunta me hace más porque he sacado contenidos así, comprando en mercaditos. Y hago rebajar las cosas. Tienen que estar conscientes de una cosa también ustedes. Los que venden en los mercados no son los dueños de los productos. Ellos son intermediarios. En mi caso, cuando me ven con la cámara, pucha, piden unos precios exagerados. Pero obviamente detrás de cámaras, sí se paga lo que es. ¿Qué chiste tiene llegar a decir, deme un dólar de tomate? Deme un dólar de manzana. No tiene sentido. Uno tiene que meterle sazón al video para que se vea más chistoso. Nunca he sido tacaño y nunca lo seré. Imagínense, esta matita cargó unos enormes limones. Bueno, solo les quería presumir la huesta de mi mami chula. Aquí hay de todo. Es el paraíso de las verduras y frutas. Next question. ¿Cuántos años tienes? Esta pregunta de aquí me han hecho en todos lados. Topándose en persona conmigo. En los comentarios de los videos. En los lives que hago. Del 100% de las preguntas de Instagram, creo que el 90% solo se trata de esta pregunta. De mi edad. Les voy a revelar cuántos años tengo. Porque ya mucha huevada, carajo. Cada rato he pasado diciendo que ya voy a decir, ya voy a decir, ya voy a decir. Mi edad es nada más y nada menos. ¿Qué? Ponga música de tensión. No les voy a revelar así de fácil mi edad. En el lapso de este video, les dejé un mensaje con mi edad real. Las 30 primeras personas que me manden tomando la captura de ese mensaje con mi edad 100% real, no fake. A mi Instagram, arroba memitocastroh, serán los acreedores de los chiviles. No importa donde sea que estén, yo les voy a hacer llegar. Si quieres ganarte los chiviles y saber mi edad, ve a ver de nuevo el video y ve a buscar ese mensaje subliminal. Todas las preguntas que respondí son la verdad, nada más que la verdad. Obviamente metiendo el humor. Esa parte de los chistes, no se crean. Ya saben que mi video se caracteriza por eso. Sin nada más que decir, yo me despido aquí en la huertita de mi mami chula. Conmigo nos vemos en la siguiente aventura, muchachos locos. Besito en el Anastasio.